hola mis cartesanos bienvenidos al canal los saluda su amiga maribel gutiérrez cómo están y yo no soy una porquería que los he tenido tan abandonados pero no crean que los he abandonado porque quiero me he visto con varias bronquitas aquí varios problemas pero pues solucionando los tratando de salir adelante uno de ellos que fue uno que realmente me me atrasó es que pues me dio me contagié de una forma de lo más simple y este pues tuve que cerrar mi negocio mantenerme al margen y encerrarme ya tienen su café porque yo ya estoy aquí tomando pero bueno ya estamos de vuelta tratando de recuperar todavía ando como un poquito mormada pero bendito dios todo muy bien todo muy bien no tuve ningún problema todo dentro de los márgenes no tuve ningún síntoma grave ni ni nada que yo pudiera verme al principio si estaba muy asustada les confieso por todo lo que he visto pero gracias a dios todo bien bien el día de hoy vamos voy a hacerles un tutorial muy sencillo de una pulsera que yo hago y que me han preguntado algunas algunas este chicas que es una pulsera pues esta que traigo aquí mire esta pulsera es una pulsera muy sencilla que yo la elaboró en varias por ejemplo esta a ver si alcanzamos a ver si alcanzamos a verla así ok mire esta es con puros santitos espero que se vea muy bien y les voy a contar por qué porque se me echó a perder mi mi tripié elaboré un tripié mi hermano en esto me regaló una lámpara que me dijo que no iba a fallar mi otro hermano el que ya saben que siro pera loca me ayudó a instalarla y todo y aquí estamos nuevamente espero que no haga sombras que todo salga bien mire esta tiene un montón de santitos y en medio de unos cristales bueno yo les voy a enseñar cómo hacerla y ustedes deciden que poner yo esa misma pulsera la hago con los arcángeles aquí la tengo y la hago con perlas en medio ya saben es ahí los arcángeles los arcángeles que son siete y también hay una pulsera que hago que es de los diez mandamientos que son así los números de los mandamientos en números romanos a mí me encantaría encontrar unas que por un lado trajeran el número y por el otro lado trajeran el nombre del mandamiento pero bueno estas son las que venden así por lo pronto vamos a hacer la de arcángeles aquí tenemos la cadena yo estoy utilizando esta cadena que tiene un eslabón de que les puedo decir de miren casi un centímetro a ver no se ve maribel no seas loca loca es quisiera a ver aquí está miren casi es un centímetro por fuera a mí se me figura que faltan los pero bueno ahí está entonces espero que tengan ustedes una parecida que les pueda servir y que les ayude a hacerla bueno como la hago es bien fácil yo a esta le voy a poner perlas intermedias porque porque a mí me gustan las perlas la última vez que fui a guadalajara déjenme confesarles hay que por cierto ya tengo listo todo para mi viaje primero dios en octubre este miren encontré estas perlas que me encantaron son perlas de río son perlas le llaman kishi chica y están hermosas vean como que así como nuggets bueno ok estas vamos a utilizar y vamos a sacar de aquí voy a reventar estas que pues no creo que haya problemas ahí están dos cuatro seis ocho yo creo que vamos a usar como nueve bien pongo a un lado las perlas y aquí están mis arcángeles y mis perlas que voy a utilizar voy a utilizar voy a utilizar la cadena voy a hacer agarrar 20 centímetros de cadena mire así bien facilito para que la hagan todos ustedes y hagan muchos modelos de diferentes aquí está la pueden hacer esta por ejemplo que yo tengo aquí es de puros santos de diferentes y le puse cristal aquí está voy a cerrar el eslabón mire aquí están mis 20 centímetros de cadena son como cualquier cosita más bueno a estos 20 centímetros yo le hago 15 centímetros de cadena doble que es esta parte la parte principal de la cadena o sea del brazo aquí sí entonces lo único que vamos a hacer es irnos agarrando ustedes deciden si lo hacen con el anillo como les gusta miren yo nada más voy a ir haciendo doble mi cadena es muy sencillo esto aquí están dos entonces miren aquí están dos entonces yo me meto aquí en el siguiente y hago dos pues ya tengo aquí miren dos eslabones dobles ahí está listo eso voy a hacer en 15 centímetros de cadena les parece déjenme hacerlo y vuelvo es todo lo que vamos a hacer en este pedazo ya estamos aquí de vuelta mis artesanos y continuamos miren ya lo que llevo se dan cuenta que esta está quedando doble y aquí me está quedando sencilla si me pongo a medirla llevo 14 centímetros entonces yo creo que con una más que ponga es más que suficiente doble sería aquí miren lo meto aquí aquí hago les la aclaración que yo utilicé una cadena de aluminio la cadena de aluminio no tiene casi peso es súper livianita pero además de eso no tenemos el problema con ella de que nos vaya a manchar y nos vaya a quedar color fierro ahí color óxido tiene una durabilidad muy buena muy larga bien vamos a usar las medallas estas no sé si todos sepan pero las medallitas normalmente están hechas de un material que se llama samac es una aleación y eso las hace que tengan una durabilidad entonces qué les parece si este aprovechan eso yo aprovecho eso pensando yo siempre pienso en mi cliente y digo bueno si me va a comprar una una pulsera que le va a durar porque es aluminio porque tiene un alambre triple a que me va que me da calidad tiene perlas de río que le van a durar entonces que no se le van a hacer nada entonces pues vale la pena que no metamos otra cosa entonces yo trato a estas pulseras de no meterles por ejemplo chapa lo que hago miren es quito la la argollita que traen estas medallas y le pongo una de las argollas de las de la misma cadena de aluminio es muy raro fíjense que pase esto que no entre la medalla aquí pero si les llega a pasar solo tienen que limar la un poquito tienen que darle para qué entre de hecho no me pasó con ninguna ahorita así que esperamos que esta no sea la excepción ahí está miren ya pasó el arcángel samuel fíjense que yo siempre pongo yo creo que por más conocidos pongo siempre a miguel gabriel rafael bueno a ver ya tenemos aquí 15 centímetros de argollas dobles yo me fui nomás miren abriendo argollas ahora vamos a hacer el cierre que les parece voy a empezar por aquí donde están sencillas se supone que es el final de nuestra y voy a colgar una perla ahora les voy a enseñar con alambre 26 porque las perlas de río ya saben que es muy difícil que entren me siento como ronca bueno miren vamos a meter nuestras perlas metemos la perla en el alambre 26 y ya ven que batallamos agarramos nuestro alambre hacemos un loop cerramos con tres vueltas cortamos a ras venimos y subimos nuestra perla hermosa doblamos y vamos a dar nada más una vuelta y media o dos como ustedes lo sientan y vamos a cortar al ras lo más posible aunque luego ajustemos con nuestra pinza pero para batallar lo menos posible ahí está listo vamos a repetir la operación así vamos a hacerlo con todas las perlas que vayamos a utilizar en este caso yo saqué nueve perlas pensando en poner una en medio de cada uno de mis arcángeles a ver si no me faltan o diez puse no sé ahorita vamos a ver y si no pues agarramos más subimos la perla giramos venimos y damos vuelta una y media o dos vueltas pero que nos quede bien ajustadito cortamos retiramos nuestro rollo de alambre porque no necesitamos de hecho inclusive con un pedacito que tengan pueden ir haciéndolos ahí están y aquí están todas listas aquí están nuestras medallas ahora vamos a agarrar alambre número 20 para hacer nuestro gancho aquí tenemos la opción de que podemos hacer varios tipos de gancho yo esta le hice un gancho sencillo y de hecho este a mí me gusta ese gancho y lo vamos a repetir ya sabemos hacerlo pero qué les parece si lo hacemos nuevamente así rapidito para que si no se acuerda en ese momento lo recuerden tres centímetros y medio es lo que yo normalmente uso aquí y dobló perfectamente a que esté total totalmente doblada y trato de cerrarlo lo más posible no quiere cooperar no quiere cooperar a ver vamos a utilizar otra pinza pues está de corte tiene aquí miren para cerrar listo ahí está cerrado ya está aquí doblado mis tres y medio agarro mi pinza y que golpeadero mi pinza y me pongo aquí en la pura orilla donde va terminando giro coloco aquí voy a hacerle una argolla no muy pequeña porque acuérdense que quiero que quede en las dos ahí miren en donde están mis dos aquí argollas entonces ya tengo esto aquí ya tengo esto aquí planeado voy a agarrar y voy a poner ahí está listo agarro esto y voy a girar para no girar no listo ahí está una dos y 3 y aquí lo que voy a hacer es cortar un pequeño espacio para hacer un caracol y voy a tratar de unir esto porque ándale siento que debería de estar unido vamos a alisar este alambre para darnos cuenta de lo que estamos haciendo y vamos a venir con nuestra pinza y vamos a girar estamos haciendo un pequeño caracol ya lo tenemos ahí ya de ahí podemos seguirlo con con cualquier pinza hay por cierto me acaba de llegar una pinza en el silicón bueno pero miren aquí vengo vengo y ya lo que voy a hacer aquí es cuando ya estoy aquí enfrente me voy voy a subir lo voy a doblar y voy a ponerlo sobre ese churrito que yo hice ahí está esto lo voy a acomodar pero entonces voy a hacer esto hacia arriba agarro mi pinza ya sea la pinza 6 en 1 la cónica un palito lo que ustedes quieran y vamos a girar voy a girar la de tal manera de que yo espero que esto me quede aquí mis artesanos ahí está miren ahí está y esta punta la voy a levantar para no batallar ahí está miren ahí está ahí está mi broche ok entonces este broche lo voy a colocar aquí voy a ver si puedo hacerlo directamente aquí piden me a ver si nos da porque ya vieron que yo no más me puse ahí como loca frenética hacer el broche a ver si no se entra si miren si quedó ok como es aluminio no está pesado miren ahí está qué linda y se ve lindo miren el trabajo ok acá está nuestro sobrante que es nuestra extensión de cadena y ya tenemos ok ya tenemos aquí al final nuestra perla tenemos al principio nuestro broche y ahora vamos a empezar a montar yo voy a empezar por poner me dan ganas de ponerlas así con con eslabón voy a poner aquí una perla para que me quede a ver no quiero rayar los eslabones créanme que estoy tratando de tener todo el cuidado del mundo y va ok entonces ahí está en el siguiente voy a poner al arcángel miguel voy a ponerlo que de así me voy a saltar uno y en el que sí ok ahí vamos espero que ahí me de bien y luego me salto uno y pongo una perla de río creen que me de así que vamos a intentar sería a ver vamos a poner a la arcángel gabriel saltamos uno recuerden y es el otro arcángel y tenemos cinco arcángeles más entonces saltamos uno saltamos dos saltamos tres saltamos cuatro y no nos alcanza se dan cuenta ahí ya nos falló por cálculo ya nos falló entonces tenemos que cambiarlo entonces no van a quedar las perlas en este van a quedar en el de arriba y nos va a quedar en un pedazo más pequeño y vamos a empezar con aquí está vamos a empezar más acá porque porque tenemos que darle ese espacio para que nos alcancen porque ahora va a estar mucho más pegadito mire es cuestión de que ustedes vayan fijándose cómo lo hacen aquí voy a poner este abajo a ver a ver enderecense mire ahí está es cuestión de que digan si les gusta abajo o arriba a mí creo que me gusta la perla aquí y la medalla abajo entonces voy a quitar esta medalla y la voy a bajar y voy a agarrar esta perla y la voy a subir lo cual significa que vamos a dejar dos eslabones pendientes ahora esta ya quedó arriba entonces esta medalla la vamos a bajar al arcángel Gabriel está ahí vamos a ponerlo aquí y ahora voy a poner a los arcángeles para que sepamos cómo van a quedar miren van a quedar más pegaditos ok a ver vamos a poner ya pusimos aquí entonces esto queda aquí tenemos que irle buscando a lo mejor decimos ay bueno ponemos dos perlas para que nos queden o esperamos uno y medio para cada medalla y aunque queden arriba y abajo tenemos que decidirlo como lo queremos ahorita vamos a ver ahí qué pasa a ver vamos a poner este bien 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 aquí esto porque si no podemos llenar de perlas eso sería lo de menos y aquí tenemos al último se dan cuenta lo que pasa miren lo que pasa que nos queden un pedacito muy pequeño y nos queda un espacio largo pero eso no es ningún problema porque nosotros podemos llenar con perlas porque tenemos esa opción entonces yo aquí voy a empezar a poner mis perlas voy a poner aquí voy a poner aquí y vamos a ver qué pasa cada uno es diferente por ejemplo en ese que metimos 12 son 12 santos imagínense yo primero no hallaba como acomodarlos para ponerles en un algo intermedio en otros que los mandamientos pues son 10 cambia también entonces cada uno tiene su pero todos se ven lindos ahí está miren se va viendo bello vamos a ver vamos a ver ponemos este que quede aquí y luego este a ver a ver aquí no quiero saltarme ninguno uy que lindo qué lindo qué lindo qué lindo hermoso a ver y eso es que dejamos dos vacíos al principio pero yo sí les recomiendo que al principio que sean mejor al final donde nos falten que al principio ¿por qué Maribel? me dirán porque hay gente por ejemplo esta pulsera me queda a mí y mi muñeca no es así como que la más pequeña entonces a una persona que tenga la muñeca más pequeña pues entonces es muy fácil que le corten aquí extensión y entonces ahí ya le va a quedar súper perfecta aquí están ya quedó a ver si se dan cuenta no se ve mal porque queda aquí y si se voltea se ve lo lindo del broche pero si ustedes quieren pueden agregar aquí unas perlas uy me gusta me gusta me gusta y luego esta perla del final pues me gusta también y yo creo que le vamos a agregar dos perlas más como así como que regalo ¿no? ¿cuántas metimos? una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y esta de adorno entonces podemos poner dos más que no se van a hacer nada estas perlas tan bellas y aquí tenemos el alambre veintiséis entonces pues en un ratito podemos montarlas y podemos hacer eso espero que puedan ustedes pueden ponerle por ejemplo a los mandamientos yo le pongo unas perlas de río rosas que me encanta como se ven perlas rosadas a las a esto le puse cristal todo depende de lo que vayas a hacer a eso le puse cristal porque eran demasiados este medallas y lo que quería era que lucieran las medallas a ver Maribel córtale ahí está vamos a subir aquí esto y damos aquí una dos vueltas vamos a cortar ahí está hacemos otra vez un loop tres vueltas y listo ahí está ahí vamos aquí vamos aquí vamos sé que les debo muchos muchos videos y no creo que se me olvidan por ahí andan oigan y no no es que no saben yo voy separando en trastecitos lo que les voy a enseñar y tengo aquí invadido pero espero que ya ponernos aquí poder hacer pasar los videos que ya no nos falle esto miren voy a ponerle la argolla que de hecho me habían quedado ahí y voy a saltarme uno y voy a ponerlo aquí para que cubra ese espacio en fin que si su clienta tiene la mano chiquita lo único que pueden hacer es recorrer esas perlas las mandan al inicio a ver muchacho sostente con eso de que no la agarré ahí está y aquí voy a poner la otra y con eso ya cubro todo miren y no se va a ver mal ya se va a ver muy padre y si una persona le queda esto grande pues muy fácil porque entonces ya nada más le quitan de aquí y miren que bonita se ve su pulsera su pulsera de los arcángeles y aquí está la pulsera esta con un montón de santos bueno pues creo que ahí está todo era lo que quería ver con ustedes espero que voy a poner espero que la hagan que se elaboren algunas ya sea con un tipo de medallas o con otro de todas maneras se ve muy linda de hecho una clienta mía esta le quedó grande tuve que quitarle unos santos bueno entonces aquí está no olviden suscribirse al canal darle like y este no olviden que tenemos más de 200 videos ahí también para que vean y que consulten inviten inviten a sus amigas y sean felices que es gratis nos vemos en el próximo hasta luego mis artesanos y y y y y y y y y